¡Sangre! ¿Esa sangre mía? Esta aventura me ha ido muy mal. ¿Y eso dónde? Cuando me caí. Entonces, vamos a hacer un video un poquito especial. Vamos a ir con los compañeros aquí que tenemos a hacer parkour donde yo y este señorito que está grabando en la cámara hacíamos parkour de pequeño. Vamos a ver cómo estamos de condiciones físicas y vamos a hacer un vlog un poquito entretenido así, así que vamos a ver qué sale con esto, así que vamos a hacer un cambio de cámara aquí o lo que sea. No sé si voy a seguir con esta cámara, así que vamos a hacer una pequeña transición. Ok, aquí tenemos una escena de baile un poquito, un poquito lo que viene siendo innecesario, ok. Vamos a entrar para allá atrás que va a ser como que un área que vamos a meterle principalmente. Me encanta que miren, miren el sistema de cámara que tenemos en la cabeza de Leo. Leo mira para acá, me encanta. Vas ahí con el teléfono. Arian, tú principalmente que eres el mapujero, habla bajito. Ando en modo, ando en modo tropa. Ando en modo tropa especial de muestra, ¿no? Para el lado, para el lado, para el lado. Vamos a entrar por aquí. Ok, vamos a ver. Esto está siendo bastante fácil. Vale, hemos llegado ya atrás. Esto viene siendo una escuela, de hecho, la escuela donde estudiamos. Estuvimos siendo una escuela de esa, la escuela donde estudiamos. Hay una pieza ahí. ¿Eh? Hay una pieza. Y si vamos, no nos pasamos en el otro lado. ¿Tú lo vas a ir? No. Obvio. Vamos a subir por allá arriba porque hay una persona. Le trató de subir y casi se mata. Vamos. Vamos a tratar de subir por allá arriba. Porque hay una persona aquí y nos iba. Así que vamos a ver qué hace más. Y la mejor me subiría y después de ahí voy a subir. Y yo me quedé bastante. Vamos. 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 Hasta que estar ana dando yo. Así que hay que ayudarlo, porque te lo tire ni las minimas. Y ni en su puerto. Algo así. what ya está? What? ¡Suscríbete! ¡Lo hicimos! los perros están ladrando por aca apurate que los perros están ladrando apurate vale, ya estamos perfecto ok pero bajito eh bajito Arian no, no paga a ver venga pa aqui meten la camara en la mochila en el bolsillo grande si bajamos por aqui mismo por aqui mismo eh no no, por aqui esta muy cerca aquello si esta muy cerca no si por aqui por alla no paga, nos podrían ver facilito cuidado que una caida aqui es tronco de traspaso mira, cuidado, porque aqui cuando brinquemos nos pueden batir por aqui asi que brinquen y traten de tenerse lo mas rápido posible si algo sabe mal si algo sale mal, yo lo quiero que sepas que te amo el testimonio del niño adorado Dale, vamos a charme. Por favor, que no me va a policiar. Vamos a bajar, paipa. Y se me quemó el char. ¡Venga, serie! Esto es 3 me gustó. ¡Madre mía! ¿Qué es lo que pasa? Dios mío, tu primera aventura muy mal que empezó, ¿eh? Vamos, vamos a bajar, dale. Mira, te vas a hacer todo. Dale, vamos a hacer. ¿Era por acá? Prodí. ¡Tú, tú, tú! ¡Ale a la hora! ¡Ale a la hora! dale no se demore mas dale Ariane que tu puedas confío en ti tu eres un tanque tu eres un tanque tu eres un tanque dale Leo sube tu para si acaso ayudarlo venga venga a ver como me va sangre? esa sangre mio? y eso donde? cuando me cae dale un espacio Leo wow fail epic epic fail total si porque esto esta lleno de piedras tiene unas puntas que cuidado vamos a avanzar un poquito por aqui lo vieron? lo vieron dale media vuelta por abajo no? por abajo pues empezamos mal eh bueno definitivamente no esta saliendo como lo planeado ya que nos cortaron porque imaginabamos que esta escuela iba a estar vacia como casi siempre y resulta ser de que no resulta ser de que no esta abandonada y esta llena de gente asi que por ahora vamos con el fake asi que vamos a tratar ahora de hacer que se yo unos reticos te acabo de tener un pedo vida mia no fue esto ah vale vale se oye raro vamos a hacer unos reticos de parkour o algo por aqui mismo en esta escuela ahora aunque en esta escuela aun hay gente asi que no nos deben demorar mucho en sacarnos pero aun asi vamos a ver que podemos hacer aqui que sacamos de la situacion y si sacamos algunas tomitas y algo entretenido asi que vamos a ver ok el plan ahora viene siendo el siguiente voy a apoyarme para alla atrás y vamos a hacer un recorrido corriendo hasta aqui y saltando para alla y rompiendo caida o amortiguando bien por alla ya les digo hace mucho que no hago mira que ella pose mira que yo mi madre que belleza internacional leo ponte por alla uff hace mucho que yo no hago nada ni parkour ni nada asi que posiblemente esto no quede bien eh vamos a hacer la primera suave no voy a tirarme muy duro en la primera mitad vale va normal para la prueba perfecto asi me gusta sexy como siempre uff clase trastazo le he dado la camara clase trastazo le he dado la camara dios mio no se ni si le si la haya roto o algo leo ahora te toca a ti intentarlo soy tu amo en la cara uff para que le de la camara arian que arian lo sabe esta un cambio mira le pones la mano en la de eso y sale en tu cabeza dale wow aparecio de nuevo un magic dale te toco a ti dale spiderman no bro soy soy arian es tu turn la mejor sin duda la mejor no no pero en serio dale te quiero tratando te quiero tratando dale ya después de después de sangre después de una rodilla como se llama con sangre la mano sangrando también bien no te veo eh no no trata de trata de brincarlo pero de alguna manera estética por lo menos venga yo se que tu puedes eh confio en ti bueno por gusto venga arian yo se que tu puedes vamos tu eres un tanque tu eres un tanque tu eres un tanque me encanta me encanta ok leo leo va a tratar de subir este muro de que lleva muchísimo tiempo desde chiquito tratando subirlo y no puedes dale venga tu puedes dale leo dale 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 ya 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 casi eh pero así así no se va a liar y ariano ese no era el objetivo me encanta el agotamiento físico lo mal que está físicamente tú eh y después del fail este que hacemos para donde nos cogemos en serio va a empezar esa la guerrita niño esa y bueno definitivamente ha sido un poquito fake porque ya les digo teníamos muy pensado entrar en esta escuela y tal porque pensábamos que iba a estar abandonada que no iba a tener nadie buf fail primero había un chorro de gente y nos vieron nada más que íbamos a entrar la gente estaba prácticamente para eso si quieres empiezo de nuevo para eso tú me jodas la toma y número dos que este lugar en el cual acabamos de venir coño lo veíamos yo y leo de chiquito y puede que de cuando chiquito estuviera como se llama fuese lo máximo pero ahora de adulto verlo un poquito es más cosa de niño ¿no? como que no está a un high level ni que nosotros tampoco estemos en las mejores condiciones físicas principalmente arián arián es el que está a nivel arián nivel niño pero bueno no sé ahora mismo que vamos a hacer pero bueno creo que por aquí vamos a ir dejando esto algo que decir compañero leandro iba a tirar neblina no salió la neblina del humo ¿verdad? algo que decir aparte de arián haciendo el gato pues cojones que chiquito tu eres se me enfoco eh tiene que ponerte por aquí para que te enfoque bien eh vale vale tengo un primo aquí que esta de vale a ti te quedo a tocar pssst 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 estas normal no estas en tus mejores momentos pero estas normal ¿no? ¿tú no quieres nada de esto? vale ha venido un gato hoy también dame una caja chica pobrecita la niña bella la niña bella eh bueno hasta aquí vamos a dejar esto suficiente ya demasiado cansancio y demasiada vergüenza ajena por hoy así que espero que les haya gustado el video que se suscriban al canal si no estan suscritos que es totalmente gratis y activo la campanita de notificaciones para que te de una notificacion de cada vez que subo un nuevo video y bueno sin mucho mas que decir espero que les haya gustado el video que me dejen un comentario si quieren mas videos como este que vayan a ver el siguiente video que lo vamos a publicar seguramente despues que este y darle un poquito de amor ahi un poquito de likes que viene siempre muy bien y nos vemos el siguiente video la siguiente aventura aqui todo el mundo coge mi gato el pobre no ahi todo asustado bueno chicos nos vemos en el siguiente video la siguiente aventura la siguiente travesía y la siguiente broma cuidense